¿Están lanzando bombas lacrimógenas en este momento a los manifestantes? Estos químicos obligan a muchos a retirarse las mascarillas para poder respirar, toser, limpiarse la cara. Todo lo que en este contexto no deberíamos hacer. Más adelante vamos a mostrar imágenes exclusivas de estas marchas y protestas, además, en todo un contexto sanitario, en emergencia, como es lo que estamos viviendo todavía en nuestro país. Pero esto será en unos minutos más. Ahora decidimos salir a ver cómo está viviendo esta situación el peruano de a pie. El peruano que se gana la platita vendiendo de sol en sol. Y por supuesto, nuestra compañera Anita Alvarado decidió llevarles ayuda, esperanza y, ¿por qué no?, un poco de víveres a esos peruanos que de verdad son los que sacan al Perú adelante. ¡Aponso el pescadito casera! ¡Seis soles! ¡Seis soles el pescadito! ¡Trabajadora y luchadora para siempre! ¡Vendo mi artesanía con mucho gusto! Diariamente, con alegría y optimistas, ante cualquier adversidad, el peruano sigue adelante. ¡Arriba Perú! ¡Es muy casero! Toda la casa la tengo llena de sus soldados. ¡Ah, son tus clientes! ¡Ah, ya tienes tus clientes! ¡Qué lechero eres! ¡Ah! Yo soy un peruano emprendedor y pujante. ¡Cuidado que vile municipal y te quite tu marca! Sin lugar a duda, los vendedores de la calle han demostrado que gracias a su talento y perseverancia, son capaces de afrontar cualquier crisis. Y a ellos les dedicamos este reportaje. ¡Avolante soy! ¡Proletario soy! Porque el peruano no se rinde, el peruano sigue luchando así como yo, estoy aquí trabajando. De aquí para arriba aún puedo seguir trabajando. Si tengo manos y si tengo esta voz todavía, voy a seguir trabajando. La delincuencia, lamentablemente, me ha dejado en esta situación. Me han disparado acá a dos cuadras. ¿Y para qué me haces llorar que no ves como te quiero? ¿Y para qué me haces sufrir? ¡Qué tontos, qué locos somos tú y yo! Estando con otros y un amándonos. ¡Acompáñenos y demos juntos ese aliento que miles de trabajadores necesitan hoy más que nunca! En estos tiempos de pandemia, donde el peruano luchador ha sabido salir adelante, en más de un ingenioso negocio. Y hoy, en El Sexto Día, premiamos al peruano pujante. Durante la luz roja del semáforo, un risueño y carismático vendedor llama nuestra atención. Seguimos buscando a nuestro peruano pujante emprendedor que se levanta muy temprano a trabajar. ¡Hola! ¿Cómo estás? Buenas, buenas. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Franco. Franco, cuéntanos, ¿qué estás vendiendo? Estoy vendiendo unas lindas manualidades que hace mi esposa Noemí. ¿Y a cuánto los vendes? Cualquiera lo vende a tres y dos por cinco. ¡Mira este conejito, qué lindo! Sí, para todo mi hermoso público peruano. Frank es un carismático vendedor ambulante que, pese a su discapacidad, saca adelante a su familia. ¿De qué hora a qué hora trabajas? Desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la noche. ¿De las nueve de la mañana hasta las ocho de la noche? ¿Todo el día? Sí, todo el día. ¿Y vendes todos? Se vende alguito, treinta soles, veinte soles. ¿Y eso te sirve para sustentar a tu familia? Alimentar a mí y a mi esposa y poder que esté comprando a esa mía. Ahora yo quiero comprarme unas zapatillas porque la semana rompé las sandalias. Su dulzura ha conquistado a los clientes y hasta tiene sus caseritas. La donita lleva sus lindas manualidades, adornitos, hermosas manualidades hechas con mucho amor. ¿Qué le parece que esté saliendo adelante? Bueno, bueno, bueno. Conejito. Acá hay un conejito de otro color. Que vengas todos, que vengas todos. Gracias. Yo te admiro mucho, te queremos mucho y por eso yo te quiero premiar, te quiero dar este regalo que hemos traído de parte del programa. Muchísimas gracias. El Perú es cuna de recicladores y Juan Carlos es uno que pese a la situación actual sueña en grande. ¿Cuántos años más te vas a dedicar a esto? Hasta donde doy, hasta junto a la plata, según eso ya dejaré. Y pondrás tu recicladora grande. Claro, sí, sí. Mi meta es eso, no quédame acá, pero sí, bueno, trabajar un poquito, tener más. O sea que tiene aspiraciones grandes acá mi amigo. Claro, sí. Y cómo distribuyes tu diario, por ejemplo, hoy día, con todo esto, más o menos, ¿cuánto estás sacando? Llego a 50, 60, 60, voy a la parada, lo vendo. ¿Con eso lo distribuyes para la comida? Ah, lo dejo a toda mi familia. Todo lo das a la esposa, ella, ella es la que guarda la plata. Es la que guarda. Es que somos mejores administradoras de las mujeres del país. Claro, sí, sí. O sea que tú, Juan Carlos, eres un chico obediente. Ah, sí, sí. Así le decimos nosotros a los hombres en la selva, obedientes, por no decirles a colargo. Así es cierto, sí. Porque deja toda la platita en la casa. Aprenda, señores, aprenda. Su historia está llena de tristeza e incertidumbre, pero hemos venido a cambiar eso por unos momentos. Pero tienes que bailar. Ah, para bailar, sí. A ver, vamos, un bailecito. Al sexto día premia al peruano pujante y emprendedor. Muchas gracias, gracias. O sea, no pensaba, la verdad. Y salí con suerte, gracias. A los que trabajan en el programa, gracias, muchas gracias. Gracias, agradecido. Fuerza, muchachos. Hay que seguir adelante. Vamos, Perú. Gracias. Y seguimos buscando a ese peruano pujante, emprendedor, que no se rinde con nada. Pero... A ver, espérate. Creo que hay una música que me está llamando la atención. Esperen un ratito. El peruano emprende de muchas maneras. Y este es el caso de Erikson, quien hasta hace unos meses salía a las calles a cantar de pie. A veces regreso, borracho de angustia. Hasta que un delincuente le quitó esa posibilidad. Y ni ese terrible momento en su vida lo ha derrotado. Continúa cantando, ahora en silla de ruedas. Tremenda piscota. ¡Oye! Cuéntame de tu chamba. Voy recorriendo de calle en calle, de cuadra en cuadra, cantando de todo un poquito. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos. Que sepan todos que hoy tomé y que hoy me emborraché por ti. Buenas tardes, hola, hola. Qué rico. Hola. Qué admirable de que a pesar de que te haya pasado esto recientemente, hayas cambiado tu forma de vivir y de trabajar. Y de esta forma seguir saliendo adelante y ser un peruano realmente pujante. Creo que si volveré a caminar, o si no caminé igual, le voy a agradecer a mi Dios. Erikson no pierde la chispa y hasta nos invita a cantar. Reto que no estoy dispuesta a decir que no. Tiempo no ha logrado que te olvide, no ha borrado las huellas de tu amor. Y yo no puedo seguir así, estando con ella y pensando en ti. Qué tontos, qué locos somos tú y yo, estando con otros y amándonos. Es increíble le cambió la vida a Erikson por culpa de la delincuencia desatada en esta pandemia. Pero aprenda, señor y señora, que este momento refleja la lucha en su esplendor. Gracias a Dios te vi acá, caíte del cielo, dije, no, acá, acá lo agarro el joven porque canta, porque te escuché que cantaba desde arriba, que cantaba muy bonito. Y dije, no, acá, que cante el joven, que cante y que cantes unas cancioncitas para mi sobrino. Ya le ha salido un contrato ahorita. A mí me parece que tienes un parecido acá, una cantante, ¿eh? ¡Abesia! ¡Abesia! ¿Qué estás haciendo acá, Abesia? ¿No tendrías que estar tras las rejas? Me está pedo de tomar un rato, exclusivamente por el sol. A dar el homenaje. Bueno, madrecita linda, ya que me has contratado, estoy aquí en la puerta de tu casita con todos tus pequeños hijos, con toda la familia. Vamos a hacer este tremendo homenaje a nuestro pequeño, ahí está Joseph Raniero. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, para estar a su lado, así lo quiso, pero yo nunca pensé que me doliera tanto. Erickson, de verdad, qué admiración, qué respetos para ti, qué ganas de salir adelante la tuya. Y de verdad, siento un orgullo grande de que seas un chico, un joven papá, emprendedor y pujante. Para que no digas que soy tacaña, añito, yo también voy a poner a casa, ponga el gorrito, al sexto día va a regalar sus 100 lucitos. Sin duda alguna, el peruano se reinventa, el peruano es luchador, el peruano no se rinde, el peruano es un peruano apujante, señores. Y hoy, quedó más que demostrado, que no hay pandemia ni nada que nos detenga. Sin duda nos hemos conmovido muchísimo con el caso de Erickson, usted ya lo conoce, ese joven cantante que sufrió un asalto, fue baleado, le robaron su parlante. Y ahora, a pesar de toda la adversidad, quedó inválido, sigue trabajando, como todo peruano resiliente y pujante. Si ustedes quieren ayudar a Erickson, quien realmente lo necesita, para poder afrontar todas las cuestiones de salud paralelas a lo que le ha pasado, y obviamente pueden hacerlo al número de cuenta que está ahí, en este momento aparece en pantalla, o también puede comunicarse con el programa, el sexto día, arroba el sexto día oficial, arroba Mónica guión bajo la cabrejos en Instagram, para ayudarlo. Creo que Erickson merece todo nuestro apoyo.